Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video del canal Hoy vamos a pasar a la misión número 9 del episodio número 2 La última misión del episodio número 2 Así que vamos a ver las armas como siempre para ir bien preparado Creo que esto está bien por aquí Así que vámonos directo a la misión número 9 Bien, ya estamos aquí en la misión número 9 y vamos a ponerla en difícil Con un premio de 10 mil dólares Y se lanzan misiles destruidos Así que vamos para allá Y bien, ya estamos aquí y esta misión es con tiempo Así que vamos rápidamente a localizar el primer lanzamisil Vámonos por acá, vamos a eliminar este barquito que está por aquí Para que no nos esté volando bala después Uy, aquí tenemos el primero, vamos a volarle bala Vamos, vamos Y ahí tenemos el primer lanzamisil Vamos a volar este barquito a ver que nos da No nos dio nada Vamos por acá a localizar el segundo lanzamisil Vamos a dispararle, vamos a bajarle la vida Y ahí ya lo tenemos Vamos aquí volándole bala Y ahí tenemos el segundo lanzamisil destruido Señoras y señores Vamos destruyendo mientras, mientras Todo lo que tengamos por el frente Y ya hemos localizado al tercer lanzamisil Que vamos a destruir Vamos a volarle mucha bala, 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 bala Nos acaba de dar dinerito Vamos a dejarle caerle una bombita a estos humanos Que están por aquí Y vamos a localizar el cuarto lanzamisil Vamos a dejarlo por acá Vamos a herirlo Y cualquiera cosa Y ahí está, destruido Nos acaba de dar 820 dólares Excelente Y ahora vamos al último lanzamisil Vamos a ver Y vamos a lanzarle uno de estos misiles Bien cabrones Y ahí está Hemos completado la misión Número 9 Oh, están volando bala Oh, y con dinerito extra Así que vamos a ver la ganancia Y tuvimos una ganancia de 18.040 dólares Así que esto ha sido todo por hoy Y esto fue la misión Número 9 del episodio Número 2 Así que los invito a que se suscriban A que tiene la campanita de notificaciones Sin más nada que decir Nos vemos en el próximo video